¿Puedo preguntarle cómo avanzan las obras en Galupá, con la obra complementaria? Las obras avanzan a buen ritmo, igual que en el resto de las localidades de Posadas y Candelaria, es donde estamos ejecutando todas las obras de protección costera, incluidas en el PTI. ¿Qué características van a tener estas obras? Estas obras tienen el objetivo de llevar adelante la protección al borde costero y la recomposición de la trama urbana. Esto implica la ejecución de protecciones de la costa, rellenos, integración de esta protección a la trama urbana, implicando en esto pavimentos, calles, coroncunetas, hay avenidas costaneras también. Y fundamentalmente el proceso consiste en protecciones costeras hechas con un sistema que se denomina RIPRAP, y apoyado esto sobre un terraplén de suelo compactado. ¿Va a contar con playas también en esta zona? Sí, en la localidad de Galupá se hace la reposición funcional del antiguo balneario de la ciudad de Galupá, ubicado aproximadamente en la continuación de la avenida Las Américas. Y obviamente para darle característica de balneario se van a ejecutar unas playas con arena recogida del río. Digo recogida del río para diferenciar, porque en este caso, por la distancia que se encuentra, no se puede refular la arena si no se va a hacer el transporte en camiones. A diferencia de los rellenos que se han hecho sobre la costa del río Paraná, que se utilizó arena en grandes volúmenes, ¿en el caso de los rellenos en Galupá ha sido tierra? Efectivamente, en Galupá no hicimos ni un metro cúbico de relleno con arena refulada. Todos los rellenos en la zona de Galupá y Cantarela se hicieron íntegramente con suelo compactado. Y la necesidad de contar con arena para estas nuevas playas que van a ser los balnearios de Galupá, ¿cómo la van a obtener y quiénes van a estar a cargo de estas obras? Las obras se encuentran a cargo del AUT de Supercemento Rocho-Ezuco, y el proveedor de arena para estas obras, y que incluye la reposición de la funcional de la playa y el resto de las obras, como hacer hormigones, cordones, cubretas, lo realizan areneras locales, empresas areneras locales. ¿Cómo se va trabajando con las otras obras también? Claro, el único caso que hubo una actividad por parte de una flota fluvial fuera de la provincia fue en el caso del acceso sur, en donde hubo que hacer un relleno de casi 7 millones de metros cúbicos, y obviamente no había disponibilidad en la zona para ese volumen a desplazar. Ahí se trajeron barcos de Buenos Aires, que hoy ya no están más, ya se retiraron todos. Dentro de las obras también que llevan adelante, está la reposición de vías férreas que han sido afectadas por el llenado del embalse. Efectivamente, el llenado del embalse afectó el tramo de la vía férrea entre Parález y Posadas, y por convenio con la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, estábamos haciendo la reposición de emergencia de un tramo para poder recuperar el tránsito del tren de cargas hacia la ciudad de Encarnación, a la brevedad. Eso está en este momento en ejecución. Y preparándose la licitación pública para la contratación de las nuevas vías que se disponerán en ese mismo sector. Muchas gracias.